Hola como están chicos y chicas tiburones del canal, estamos aquí con un nuevo video de Fortnite, en esta ocasión estaré haciendo una review del paquete Darkfire. Sé que estoy haciendo bastante tarde este video, el paquete ha salido hace mucho tiempo, pero gracias a un nuevo descuento del Black Friday lo he podido conseguir más barato. Primero mencionaré todo lo que tiene este paquete, daré mi opinión personal acerca de este mismo y le daré una valoración que yo crea justa. Antes de empezar les aviso de que me apoyarían muchísimo dándole like al video, suscribiéndose al canal si es que todavía no lo están y muchas gracias. Ahora ya vamos a empezar, así se ve cuando ustedes consiguen todos los ítems de este paquete, la verdad se ve bastante genial. Cuando esto pasa y ya vamos a empezar con el baile, esto creo que es lo que menos me emociona de todos los objetos. Es muy simple, muy normal y pienso que si lo hubieran cambiado por pavos o un ala delta nadie se hubiera quejado en lo absoluto. Después tendríamos tres picos que son bastante geniales, como ya he mencionado en otros videos los picos dobles en lo personal no me gustan mucho, pero en específico estos se ven bastante bien. Creo que es el hecho de que son bastante similares que puede que a algunas personas no les guste, aunque a mi me gustan mucho. También estarían los camuflajes que diría que son de las cosas más geniales de este paquete, sé que se parecen en términos de diseño pero los colores me encantan y llegan a ser combinación con un montón de skins. Al final estarían las skins y estas me han encantado, que fueran de diferentes rarezas y una muy buena decisión básicamente y las tres skins me parecen una completa locura. Pienso de que en valoración este paquete se va a llevar un 8 de 10, me parece muy bueno, muy variado y de no ser por el baile con el que viene sería posiblemente un 10 de 10. Aquí tenemos el primer gameplay con la skin de acorde potente oscura junto con su accesorio mochilero que sería un bajo morado, sus picos llamados hoja oscura y por lo último el camuflaje cambio angular oscuro. Todos estos objetos me parece que son de los mejores en todo el paquete, sobre todo la skin por si es que no tienen la versión original como es en mi caso, me parece mil veces esta versión oscura. La mochila también llega a ser mejor que la original en términos de colores, el camuflaje como ya dije anteriormente de los mejores camuflajes rosas en el juego y los picos con esa típica animación de la rareza oscura le dan un muy buen toque. ¡Sista en la esa típica animación de los meros! ¡Sista en laik! ¡Talte en septiembre sonascoc! ¡Suscríbete! 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 Y por último tendríamos al skin Arcángel Sombría, sus colores son de la rareza de sombra, por lo cual le quedan geniales, las partes blancas brillan mucho y hacen un muy buen contraste con el negro, el mismo hecho de que la skin original sea un ángel y le han hecho una versión con la rareza de sombra me parece muy interesante. También como mochila tendríamos alas alas de Arcángel Sombrías, obviamente estas le quedan genial, mucho mejores que las originales, lo único que le veo de malo es que cuando estás jugando me parece que son un poco grandes y de vez en cuando puede ser molestas. Después el camuflaje Cambio Angular Sombrío me parece uno de los mejores debido a los colores que tiene, se pueden poner con muchas skins y aparte de todo esto brilla mucho y se nota más en el gameplay. Por último estarían sus picos Hoja Sombría, estos picos me parecen los más débiles en el paquete, pero esto no significa que sean malos, solo creo que los otros tienen mejores colores y mejores animaciones. Hasta aquí llega mi narración, espero y les haya servido de algo mi review hacia este paquete, denle like si les ha gustado, suscríbanse si es que no lo están y los dejo con el resto del gameplay. Adiós. Paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!